ah no tío el delantero el delantero se ha ido por ti no estoy estoy súper cerca en casi todas las jugadas y no le doy mira 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 el que estaba en el lateral tenía que haber salido antes que yo, fue el que llegó antes que yo, yo he llegado yo antes que yo venga lo va, esa es buena eh, esa es buena menudo golazo de mediocampo si, si era tirado hacia el corner cuando yo estaba recto dale uy uy casi es así, es así no no en palo toma es así, por fin mira que buena sí, pero ahí tiene el portero tómalo, 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 que bueno, buen pase, es que te pongo en el chat, buen pase, je, le he dado ahí con el culete eh muy bien tío, MVP es muy bien tío, MVP ¡Suscríbete!